Vení, pera. Ahí voy, ahí voy. Ya tenemos de 10 horas por ahí. Venga, 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 venga. Ah, que faltan barreras, faltan barreras. Vení, piso, ¿cómo te quedan ahí? No, no me di cuenta, boludo. Hola. Estás más reputial, ¿eh? No, no me di cuenta, boludo. No, no me di cuenta, boludo. Sí, dale, vamos a estar más reputial. Para que no se acercie. No, 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 no. ¿Qué es el problema? No, 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 no. No está en el calor de nada. Muy bien, ahora. Vení, ahora. ¿Puedo ir a la mañana o no? No, no, no. Andá, andá, andá. No, porque la amiga anda al baño. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenas flores a presión, ¿eh? ¡Cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.